La historia del Alcañiz Club Patín se inicia a finales de la década de los años 40 gracias a un visionario del deporte como fue Juan José Cases Espallargas. Al traer el alquiler de patines vio que la juventud de Alcañiz se apuntaba a patinar, a aprender a patinar y aprovechó la circunstancia de que él estaba metido en el mundo del deporte en la provincia de Teruel y cogió la referencia del deporte que era el hockey sobre patines. Lo trajo desde Zaragoza, entonces trajo sticks, les empezó a enseñar. El 1 de febrero de 1951 el club quedó oficialmente constituido. El siguiente paso fue federar a los jugadores consiguiendo con el equipo juvenil el Campeonato de Aragón, lo que le sirvió para jugar el Nacional en el que logró acabar subcampeón al perder por 2-4 ante el Azor de Madrid, el mayor éxito cosechado hasta la actualidad por el club. A principios del presente siglo, el Alcañiz Club Patín sufrió una severa crisis de jugadores y equipos que le llevan casi a desaparecer. Pero gracias al empuje y al trabajo de varios amantes de este deporte, el hockey patines ha vuelto a resurgir con gran fuerza, tanto en la propia Alcañiz como también en localidades cercanas. Los últimos dos años he visto que la progresión ha sido muy buena, hemos ido creciendo año a año, todos los años hemos crecido un equipo y desde hace dos años fundé la Escuela Comarcal. Entonces, no contentos con solo estar aquí en Alcañiz, pues ahora nos desplazamos a Valderrobres, a Caspe, a Calanda y al Corisa. El fruto de todo esto es que ahora tenemos 60 niños en escuela de las cinco sedes y tenemos 52 niños federados. Todo el trabajo de los últimos años se ha visto reflejado en la organización de varios sectores nacionales y fases finales, tanto de categoría masculina como femenina.